¡Hey, hey, naturetes! Hoy les propongo un top 8 muy especial, en el que vamos a repasar los 8 reptiles nativos de Argentina y presentes en la provincia de Buenos Aires con mayor grado de amenaza. Si en algún momento sienten que este contenido es de valor para ustedes, no duden en pausar el video y darle al botón de suscripción, activando la campanita para no perderse de futuros videos. Para ustedes es un acto gratuito y sencillo que les garantiza aprender más de la naturaleza y para mí el canal significa poder llegar a más personas para concientizar sobre el mundo natural, del cual las sociedades parecen alejarse cada vez más. Sin más dilaciones, arranquemos con el video. En el puesto número 8, Kelonia Midas o Tortuga Verde. Esta tortuga marina, declarada como monumento natural junto a la tortuga laud y a la tortuga cabezuda, es una especie migratoria que se encuentra en todo el mundo. En Argentina se encuentran las costas del Atlántico y del mar argentino. En su etapa juvenil se alimentan mayormente de medusas, aunque en la adultez pasan a alimentarse casi exclusivamente de algas. El parecido de las medusas con residuos plásticos flotando en la columna de agua hace que cada vez sea más triste realizar autopsias a los ejemplares muertos por las cantidades y variedades de plástico que brotan de sus entrañas. La tortuga verde está en peligro debido a la pesca accidental, la contaminación y el cambio climático, pero particularmente a la pérdida de sectores de nidificación por el avance de los proyectos de urbanización. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estatus de conservación es vulnerable. En Argentina se están llevando a cabo programas de monitoreo y conservación en las playas donde anidan. La tortuga verde se puede avistar con mayor facilidad en los estuarios de la provincia, como en la Reserva Natural Punta Raza o en la Ría de Bahía Blanca. Debe en su nombre al color de su grasa y no al de su caparazón como se cree popularmente. Posee dos poblaciones bien diferenciadas, una en el Atlántico y otra en el Pacífico. En el puesto número 7 tenemos a Careta careta, más conocida como la tortuga boba o tortuga cabezona. Esta tortuga marina, única especie de su género, es un animal migratorio que recorre las aguas marinas de todo el mundo y nidifica siempre en el mismo lugar donde nació. En las costas argentinas se encuentra en el mar Atlántico Sur. Se alimenta principalmente de medusas, algas y otros invertebrados marinos. La tortuga boba está en peligro debido a la pesca incidental, la contaminación y el cambio climático, al igual que las demás tortugas marinas de esta lista. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estatus de conservación es vulnerable y al igual que con otras tortugas marinas en peligro, se realizan monitoreos y es más probable observarlas en la provincia, en la Reserva de Punta Raza o en el Estuario de Bahía Blanca. Llegando al puesto número 6 tenemos a Demokelis coriacea o tortuga laud. Esta tortuga marina es una especie migratoria que se encuentra en todos los océanos y es la de mayor tamaño en su grupo en todo el mundo. Pudiendo medir más de 2 metros, excepcionalmente podrían alcanzar la tonelada de peso. Su nombre común, laud, hace referencia a la forma de su caparazón, muy similar a un instrumento homónimo de cuerdas originario de Arabia. En Argentina se encuentra en las costas del Atlántico y del mar argentino. Se alimenta principalmente de medusas y otros invertebrados marinos. La tortuga laud está en peligro debido a la actividad pesquera, la contaminación y el cambio climático. Según la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza, su estatus de conservación es vulnerable. En Argentina se están llevando a cabo programas de monitoreo y conservación en las playas donde anidan estos animales. Este hermoso y frágil quelonio se puede encontrar en la Reserva Natural Punta Raza y ocasionalmente más al sur, en el Estuario de Bahía Blanca. Muchas veces ya muertas debido a accidentes con redes de pesca. Ya casi llegando a la mitad de este ranking, tenemos en el puesto número 5, Aligophis elegantissimus o culebra pampeana. Esta serpiente es endémica del centro y sur de Sudamérica y habita en pastizales del centro-oeste de la Argentina, siendo su localidad tipo Sierra de la ventana. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos y otros reptiles. Esta especie está en peligro debido a la pérdida de hábitat y a la caza ilegal para el comercio de mascotas. Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estatus de conservación es de preocupación menor. Sin embargo, instituciones nacionales la consideran en algunos casos vulnerable, como la asociación herpetológica argentina y en otros casos amenazada, según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por lo que parecen no ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa muchachos? ¡Vamos! La serpiente depende de que tomen una decisión conjunta. Habiendo rebasado la mitad de este ranking, llegamos al puesto número 4 contra Kemis Dorvigny, más conocida como tortuga de panza negra o pintada. Esta tortuga acuática es endémica del centro y sur de Sudamérica y vive en prácticamente todo tipo de curso de agua dulce de aguas claras y poco profundas, aunque demuestra preferencia por los que no tienen mucha corriente. Se alimenta principalmente... Tengo la boca repastosa. A ver un matecito. Ahora sí, ahora sí. Se alimenta principalmente de plantas acuáticas y pequeños invertebrados. Se encuentra amenazada principalmente por la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estatus de conservación es en peligro. Son omnívoras y cuando son jóvenes no consumen vegetales, pero al crecer comienzan a hacerlo. Se alimentan de crustáceos, insectos, algún pez pequeño, carroña, aves, anfibios y plantas acuáticas. Una curiosidad sobre su gestación y compartida con las demás tortugas, es que los huevos se desarrollan entre los 26 grados centígrados y los 32 grados centígrados, pero a partir de los 27 nacen hembras y por debajo de esa temperatura nacen machos. Pueden encontrarse en cursos de agua con mayor probabilidad desde la zona de Tandil y el partido de la costa hacia el norte de la provincia. Y si las ven completamente sumergidas e inmóviles, no las molesten, ya que se encuentran durmiendo. Eso es mucho muy importante. Ya ingresando en el podio, en el puesto número 3 y declarada Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires, tenemos aliola emus multimaculatus o lagartija de los médanos o de las dunas. Esta lagartija es endémica de la provincia de Buenos Aires y se encuentra en ambientes semiáridos y arbustales. Con un curioso comportamiento para huir de los depredadores, que consiste en sumergirse en la arena, gracias a un tipo de escamas especiales que poseen en su rostro, se alimentan principalmente de insectos y otros invertebrados. A pesar de poseer una piel que se camufla perfectamente con la arena que la rodea, esta lagartija está en peligro debido a la pérdida de hábitat y a la introducción de especies exóticas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estatus de conservación es en peligro, debido a la constante fragmentación de los sistemas de dunas que habita, perdiendo cada vez más diversidad genética en las cada vez más reducidas y asignadas poblaciones, encapsuladas en tres proyectos urbanos, que no sólo fraccionan su distribución, sino que aportan depredadores no naturales, que no hacen más que agravar el asunto, como roedores o animales de compañía. La mayoría de las tomas de la lagartija de las dunas son del canal Aventura Natural Argentina. Creo que últimamente no ha estado subiendo vídeos, pero son muy interesantes sus recorridos y los animales que muestra. Y casi alcanzando el primer puesto, tenemos en el número 2, Aliolaemus tandiliensis, lagartija de Tandilia. Esta lagartija es endémica de la provincia de Buenos Aires, lo que quiere decir que sólo se encuentra allí, como muchas de las especies mencionadas en este ranking, y se encuentra en ambientes rocosos y arbustales. Se alimenta principalmente de insectos y otros invertebrados. La lagartija de Tandil está en peligro debido a la pérdida de hábitat y a la introducción de especies exóticas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hosti, podría repetir el mismo nombre, gente. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estatus de conservación es en peligro. Podemos observarla en las paredes rocosas de las sierras de Tandil, en el sur sureste de la provincia, y fue registrada en las sierras de los Padres, de los Difuntos, la Brava, del Volcán, la Vigilancia y de Tandil, en Azucena y en el Arroyo de los Huesos, con muestras depositadas en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Esta pequeñita está especializada y sujeta a ambientes axícolas, que no son más que ambientes rocosos. Su reproducción, la cual es ovípara, o sea que pone huevos, ¿Me quieres ver la cara de estúpida? está sujeta a los primeros meses del verano, compuestas inferiores a los 5 huevos anuales. Al igual que otros reptiles, endémicos de sectores muy particulares, siendo tan raros encontrarlos, suelen ser víctimas del mascotismo ilegal y el tráfico de fauna. Y coronando este ranking y llegando al final, tenemos a Prisidactylus casuatensis, más conocida como lagartija del casuatí o iguana de cobre. Esta lagartija, declarada como monumento natural de la provincia de Buenos Aires y emblema municipal del partido de Torkins en 2017, es endémica del noroeste de la provincia de Buenos Aires y se encuentra en ambientes semiáridos y arbustales. Se alimenta casi exclusivamente de insectos y otros invertebrados y no es extraño verla asoleándose en los roquedales de las sierras. Esta lagartija está en peligro debido a la pérdida de hábitat y a la introducción de especies exóticas y es el reptil endémico de la provincia con el área de distribución más acotada de todas, reducida a ciertos sectores de las sierras australes del sistema de ventania, por lo cual claramente se encuentra en el primer puesto. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estatus de conservación es en peligro. En Argentina se están llevando a cabo programas para proteger sus hábitats naturales y se pueden avistar ejemplares en la reserva provincial Ernesto Torkins. Si me lo preguntan y tocando de oído, creo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debería ajustar el estatus de conservación de esta especie porque me parece que está un poquito más comprometido. Y bueno, naturetes, este video llegó a su fin. ¿Conocen algún otro reptil nativo que habite la provincia de Buenos Aires y que consideren que debería haber ingresado a esta lista? ¿O conociste a alguno de los nombrados en persona? Los leo atentamente en los comentarios. Pueden suscribirse gratuitamente al canal dándole al botón rojo de suscripción. Y si lo hacen, activen la campanita para recibir las notificaciones. Por otro lado, si ya están suscritos y les gustaría poder unirse a los miembros que colaboran económicamente para que el canal pueda llegar a más gente... Ayúdenme, me muero. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Y sí, en la vida pasan cosas tristes. Sí, pero bueno, es así. A lugares más lejanos y con mejor calidad de video pueden encontrar mis cuentas de donaciones abajo en la descripción. ¿De qué otras temáticas naturales te gustaría que hiciera videolistas? Dale, contámelo abajo. Ahora sí, me voy despidiendo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, naturetes!